Ay, 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 ay. ¿Todavía te quedaste con ganas de seguir rockeando, Cuca? Sí, no se cuento con un poquito. Bueno, entonces no te pierdas el cuarto recital de DirecTV Rockin' Living. El ciclo de conciertos en vivo para disfrutar la música desde la comodidad de tu living. Mañana viene el recital de Luciano Superville, en vivo desde tu casa, por las cuentas de Facebook, en Instagram también, Uruguay Rock, o por YouTube en el canal de Rockin' Living Uruguay. La mejor programación está en DirecTV, suscríbete ya al 0800-1868, con un 40% pagando con Visa y con DirecTV Go gratis. DirecTV, verlo es vivirlo. Nos vamos a los talleres de Don Bosco con Cami, a ver, estamos contigo ya. Así es, amigos, buen día nuevamente. Bueno, les digo que estoy impresionada porque no recuerdo haber entrado y haber apreciado tan, pero tan maravilloso lo que se ve acá en el patio de los talleres Don Bosco. Estamos con Marta Capretti, ella es la directora del Bachillerato de Informática y Deporte y Recreación. Contanos un poquito cómo están estos talleres, este año tan particular. Bueno, este año con el COVID, bueno, primero que tomamos todas las medidas necesarias. Como verán, el lugar es bastante amplio, por lo cual el distanciamiento pudo ser posible. Los chiquilines durante la virtualidad trabajaron muy bien. Eso dio lugar a que casi no se notó ese corte, podríamos decir, que pasó con el COVID. Y bueno, y acá estamos con todas las medidas, entradas escalonadas, recreos escalonados. Por eso ven que van y vienen chiquilines a destiempo, digamos. Ahora vemos el patio vacío, pero por la lluvia. Vacío porque llovió mucho y hubo que cambiar. Grupos que trabajan de deporte en el patio, con la lluvia tuvimos que buscar alternativas. Hablando de deporte y también de informática, ¿son rubros que actualmente tienen mucha salida laboral? En el caso de informática, sí. Podríamos decir que el cliché ese que dicen que hay desocupación cero, es así. Los chiquilines se forman, la mayoría agresa a la facultad y desde la facultad se incorpora al mercado laboral. Pero es un área que es desocupación cero totalmente. En el caso de bachillato de deporte, bueno, va hacia lo recreativo. Y también a formar los futuros profesores de educación física que va a haber acá en el país. ¿Es importante dar conocimiento previo en el caso de informática, por ejemplo? No, no. A veces está... que el padre dice, mi hijo se pasa todo el tiempo jugando a la computadora, está para la informática. Son cosas muy diferentes el jugar a programar o encontrar otras habilidades y otras destrezas. Y me comentabas que, por ejemplo, en ese curso de informática, la mayoría de los alumnos son todos hombres. Son todos hombres. O sea, Talleros Don Bosco es un colegio que es mixto. Pero la mayoría, podríamos decir, son hombres. O sea, en bachillerato de 110 alumnos son 12 mujeres nada más. Y son solo de deporte. Pero está abierto para que sea mixto. La semana pasada estuvo la calle Pogo aquí, tuvimos al presidente. Y me comentabas que jugó un partido de ping-pong y ahora es lo que se ve que en el recreo están todos esperando su turno. En el recreo la actividad es muy variada. Se pone música, se tienen distintas actividades. Estamos en el mes de festejos de Don Bosco. Lastimosamente hoy, con por la lluvia, tuvimos que cortar lo que se tenía preparado de festejo. Pero la cancha, las mesas de ping-pong son las... Siempre está gente pidiendo turno. Acá tenemos algunos alumnos de distintos gustos. Hay distintos tipos para todos los gustos. Primero que nada, Leandro, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? 17 años. ¿Y hace cuánto estás estudiando en los talleres de Don Bosco? Hace 3 años, de 2018, Raquel. ¿Qué estudiás? Informática. ¿Y tenías conocimiento previo antes de entrar? No, lo absoluto. De hecho, entré más que nada por un tema de curiosidad. Siempre me llamó la atención todo el tema del análisis y diseño de aplicaciones, la programación. Y bueno, acá estamos, ¿no? Y por acá de Peñarol... Hola. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. ¿Qué estudias, Gonzalo? Estuve estudiando mecánica industrial, tercero, ya el último año y... ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo estos tres años? Estuvo maravilloso, estuvo muy bien. ¿Hay buena salida laboral de mecánica? Este, hay mucho. Al ser poco, los mecánicos industriales, al ser poco, hay pila de trabajo para nosotros. Sí. Y por acá lo tenemos a Agustín, que está cursando. Tercer año de automotriz, soy de Tacuarembó, tengo 21 años y hace tres años que estoy acá. Y está bueno el curso, tiene buena salida laboral y muy contento con el colegio, con la propuesta. Y está, con lo que te forma también técnico y personalmente. Y por acá tenemos a las deportistas, que estuve charlando con ellas, con Agustina y con Victoria, que una me comentaba que va para el palo de la medicina y otra se queda con el deporte. ¿Qué querés estudiar de medicina? Me gustaría ser cirujana, tipo de cardio o algo de eso, involucrado en el sistema circulatorio. ¿Y a vos te gustaría ser profe de educación física? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta enseñar, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en las clases? La verdad no tengo como un tema en específico, sino que en general, igual me gusta trabajar con niños chicos. Y nada, eso básicamente. ¿Y en qué año estás? Segundo. Segundo. ¿Te queda uno más? Sí. Buenísimo, buenísimo. Y ahí vemos un poquito, tuvieron que mover la clase de educación física para adaptarla, ¿no? Al pasillo acá del colegio. Adaptar al pasillo por la lluvia. Pero siempre tienen, los profesores en eso son bastante, o sea, todos los profesores planificamos y replanificamos constantemente las actividades. Cuando surge esto de la lluvia, bueno, hubo que replanificar acá. Lo mismo que no podemos ir a la piscina por ahora este año, entonces hubo que replanificar con otras actividades, ¿no? ¿Cuántos alumnos residen hoy en día aquí? Acá en Don Bosco residen 130 estudiantes que son del interior del país. O sea, ellos vienen el domingo a la noche y se están yendo el viernes después del mediodía. O sea, después del almuerzo se van de vuelta a sus localidades que hay de todo el país. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer charlar contigo, Marta. Un placer charlar con los alumnos. Y la verdad es que se ve divino el lugar. Daría mucho gusto estudiar acá. Bueno, los esperamos. Hay que acordarse que en talleres tenemos, es una institución 24 horas, ¿no? De mañana está Educación Media Tecnológica y Profesional, de tarde Iniciación Profesional, que es para gurises que son desertores del sistema educativo, una población bastante vulnerable. Y de tarde y noche funcionan cursos cortos que van desde los 18 sin límite de edad. O sea, hay alumnos a veces de 80 años que hacen carpintería o restauración de muebles. Está buenísimo. ¿Por qué? ¿Para qué se quiere sacar las ganas? Exacto. Es muy variado. Mucha gente jubilada está encontrando la vocación en cursos cortos. Si te quedaste con algún pendiente, ya sabés, es un buen momento para anotarte porque hay variedad de edades. Hay variedad de ofertas. Eso está todo en la página. Y bueno, las inscripciones van a empezar ahora en el mes de septiembre. Ya se está preinscribiendo gente y está muy bueno. Esperemos volver a la normalidad. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camila. Bárbara, gracias. Qué interesante, qué divino. Me gusta, ¿eh? Me encanta. Carpintería es uno de mis pendientes. Y siempre es un momento para empezar a aprender algo. Y ahora cuando me jubile cumple 80. ¿80? Y no, pero sin límite de edad. Claro. Bueno, ya habíamos anunciado que estaba ella.